Catalina Escobar es una persona muy interesante porque lucha por la efectividad, por la productividad, por la eficiencia y también lo hace con innovación y creatividad, buscando nuevas soluciones a los problemas de siempre. Catalina ha sido la luz en la noche de muchos niños en Cartagena y un ejemplo claro para un tercer sector social en Colombia para ayudar a otras, para compromisar con otras y trabajar duro día a día. Hemos trabajado más de 2.600 niñas y casi la mayoría, mujeres, niñas embarazadas, embarazos o adolescentes. La gran mayoría han contemplado el suicidio como una opción. Ella ha llevado a Juanfe a un nuevo nivel, gracias a su esfuerzo y al equipo que se ha conseguido juntar, somos uno de los ejemplos de cómo hacer el trabajo social y la sustentabilidad en la manera correcta. Yo pienso que la manera que me ha llevado a estar en este lugar con la Fundación Juan Felipe Gómez es un profundo deseo de ver la transformación social. Colombia es un país maravilloso, tiene un crecimiento económico sostenido, pero no podemos descuidar lo que se llama la base de pirámide, más que todo las mujeres y niñas y sobre todo la mortalidad infantil en alta escala. Cuando nosotros sentamos a trabajar en Cartagena de Indias y ver que la mortalidad infantil de toda la ciudad estaba disparada, era la más alta del país y hacer que en los primeros 6 o 7 años de operación hayamos bajado la mortalidad infantil en un 81% de una ciudad hace parte de los objetivos de desarrollo de milenio y es fundamental. Es una persona extraordinaria, tiene sensibilidad, tiene valores, tiene personalidad, carisma, simpatía y a la vez una mujer con una gran determinación, una extraordinaria persona realmente. Cuando tú inyectas el mejor capital humano, el mejor capital económico, las intervenciones de rigor, con conocimiento, pero dando lo mejor de nosotros a la humanidad, estamos inyectando, estamos invirtiendo en la base de la pirámide de manera sostenida. La verdad, yo creo que mi bebé diría gracias por apadrinarme, por acogerme con ustedes. She's wonderful, she's smart, she's hardworking, she's a great mother, always on top of her family life, even as busy as she is with the foundation, she always finds time to spend quality time with her kids. She's a wonderful human being. Yo no puedo ver una nación que crezca económicamente si estamos dejando atrás nuestras mujeres y niñas. Cuando sigamos teniendo el 30% de los embarazos de las mujeres en Cartagena que sean niñas, sigue siendo de toda mi intervención, de toda mi atención. She's pure love, pure compromise, pure dedication to those who need her the most.